Mi nombre es Juan Carlos Reyes, soy arquitecto, egresado del Tecnológico Monterrey, de aquí de Querétaro. Mi despacho se llama RG Arquitectos. El residencial es realmente una pasión para nosotros y es lo que hacemos más fuerte en este despacho. Aunque tenemos mucha arquitectura comercial, estamos haciendo fraccionamientos, estamos haciendo hoteles, estamos haciendo diferentes cosas, pero el residencial premium es lo más fuerte aquí. Yo creo que un proyecto arquitectónico a grandes rasgos se divide en dos partes, en la parte funcional y en el aspecto formal. La función es muy, muy importante porque si una casa funciona o opera bien en el día a día, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, ellos inclusive se van a sentir cómodos y van a poder desenvolver su vida correctamente. O sea, sí se les refleja mucho el aspecto funcional. Creo que eso hay que atenderlo, y no nada más a los clientes, sino a todos los que lo usen. Y de ahí viene el aspecto formal, que tienen que ir siempre, siempre de la mano. Porque por más funcional que sea una casa, si no es bonita, que al rato tampoco van a estar contentos. Entonces, yo creo que son dos puntos fundamentales que tienen que ir totalmente de la mano y ligados para llegar a las necesidades y a un buen resultado que el cliente espera de nosotros. Nosotros llegamos con una paleta de materiales con los clientes porque nos gusta involucrarnos mucho con ellos, donde les enseñamos lo que creemos mejor para cada tipo de proyecto. La piedra natural, lo que yo le veo, es que si nos remontamos un poquito a la historia de la arquitectura, se viene usando desde hace 2.000 años. Y a mí, en lo personal, lo que me gusta mucho de la piedra es cómo envejece. Creo que la piedra como tal envejece muy bien y siempre va a ser un material muy cálido. Yo creo que la madera es un caso parecido al tema de la piedra. Probablemente lo que se ha ido innovando es las colocaciones, los cortes, etc. Pero la madera como tal, la madera natural, a mí en lo personal me gusta que en la oficina, el uso de la madera tal como es, o sea, sin tintas. Yo creo que los materiales que no pueden faltar en nuestros proyectos, piedra, acero expuesto, me gusta mucho el acero expuesto, la madera me gusta mucho, el nogal, me gusta mucho el encino, me gusta mucho la parota, el pino también, lo trabajamos mucho. Para exteriores manejamos decks de Kumaru o de tornillo, de teca, el vidrio también, me gusta muchísimo. Lo que quiero es evidenciar el material y no tratar de igualarlo, y no tratarlo de taparlo, sino ese material natural, dejarlo que luzca y que viva y que interactúe dentro del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!